hola hola muy buenas a todos amigos de youtube yo soy el brasileño sean todos muy bienvenidos a un nuevo vídeo tutorial y en este tutorial de hoy chicos os estaré enseñando a cómo poner contraseña en tu galaxia 13 ok dicho esto chavales empecemos lo primero que vamos a hacer será entrar en ajustes o configuración de tu celular iremos hacia abajo hasta la opción de pantalla bloqueo vale aquí entonces tenemos el tipo de bloqueo de pantalla la primera opción le daremos clic y aquí tenemos tres tipos de contraseña para poner en nuestro celular la primera opción en la que utilizamos que sólo deslizar el dedo en la pantalla y se desbloquea o sea no tiene contraseña luego tenemos la contraseña patrón que es la que voy a elegir yo ya veréis cómo es tenemos la pin que es una contraseña que puedes utilizar solamente números y la contraseña que es donde puedes utilizar números y letras vale pues nada voy a elegir yo la patrón le doy un clic tenemos que elegir un patrón aquí voy a poner por ejemplo una zeta le damos en siguiente ahora tenemos que repetir la contraseña para confirmar le damos confirmar vale aquí podéis elegir lo que queráis vale aquí le damos en hecho me pregunta si quiero hacer una copia de seguridad si no me equivoco bueno le daré en cancelar y ya está vale pues nada chicos voy a bloquear el celular ahora vale y si pasamos el dedo a la pantalla nos pide la contraseña que sólo tenemos que poner la que hemos puesto y se desbloquea vale pues nada chavales este fue el tutorial de hoy si te ayudé por favor no te olvides de poner al menos un me gusta al vídeo si es posible suscríbete al canal un saludo a todos chau chau y nos vemos en el próximo vídeo tutorial